muy extraña masamune, espada, cota piedra yo creo que voy a empezar loki stack se sigue llevando si, si, trascendencia joder que maníaco a mi me pasaba seguido, iba a acabar de pasar lo de la piedra, a ver el cuico quien lleva es a loki, la de loki es la misma build de siempre los tiempos no cambian, aquí se pueden hacer dos opciones o vas dos al blue o tres al blue y dos a las arpías detrás o lo que vamos a hacer es pegarnos todos por el red en el medio bueno no nos vamos a pegar mucho porque ya se lo había hecho porque hemos tardado 10 años coño espero que este gem no sea el de la anterior partida porque estaba especialmente inspirado el hombre a ver madre mía se van a tomar por culo ojo que pena tío que tienen afrodita gem como se nota que le han bajado el daño a esta mierda osea si ves lo rota que estaba osea tiraba la torre en el minuto 2 pero no te exagero osea brutal a ver que lo siga haciendo pero le bajaron el daño del 2 un poco es que era desmesurado te quitaba la mitad de la vida sabes a este nivel el 2 echa un buffo de daño de ataque la de sol no el 2 es la skill esta de pegar se nota un montón que lo han bajado tío soy yo o me ha matado el decoy me miran decoy madre mía tío mira como los tengo lo malo es que con este bicho lo malo es que es que es que no 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 lo malo es que es que es el bicho que mas tienes que vigilar la pasiva el hércules se ha muerto joder madre mía que pasa hoy con el matchmaking tío puto gebb tío lo ha vuelto a hacer una puñalada solo necesito una puñalada para matar a la isis ya tío los gebs de hoy no son normales eh están haciendo todo el fucking carrito ehh tu vas a hacer stats voy directo por polinomicon que tomo el fuck madre mía he visto gente jodida y luego estaba el sebul está muerto no se se gavan los pájaros si uff el hércules este no parece muy avispado eh Hostia, le grabo una película de Kevin Sorbon, macho Las típicas películas de serie B Joder, que risa Como medieval Joder Me lo merecía, vamos, que me lo he bajado yo entero, ¿sabes? Que le llevo pegando básicos desde yo que sé Desde que nació este tío A Loki si le pegaban, no sé, le quitaba el... Es mentira, ¿no? En Hércules... es dudoso, ¿eh? Muy dudoso, de hecho empieza con Jotuns... O sea, con la Heavy Mathial 2 OP, ¿eh? Vaya tela, tío O sea, en mi vida había visto una build starter tan mala Empieza por Jotuns, tío Cuando se nos están crujiendo por todas partes Madre santa Ay, si no me encuentro muy a gusto con Loki en... En este bajo Ah, no, tienes que esperar un poquito Los tengo muy pegados a todos Luego matarás a la Apollo Bueno, es que Apollo es bueno contra ti, realmente Bastante bueno, de hecho Me estoy pegando aquí una farmeada ¿Pero estás? No, 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 no No, sí, me da igual el tío Oh dios, por fin Ah, no, 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 no No, 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 no Y tu ultimo va a funcionar Pues tiro el reguero ahí de fuego por donde yo quiera El tío está muero ¿En serio? Me ha fallado otra Y me pongo inmune Uy, esa ahí sí Está bueno Bueno, me arriesgo, ¿eh? No, 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 vale Puta, ¿dónde ha baqueado? Ah, no, 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 no Te vas a morir Venga, no soy más listo que el ban Te vas a morir Ah, no Soy más listo que el ban Y ahora voy a ir a por esto No, a por esto no Es que me he equivocado de build Tenía que haber ido por cooldown de primero, ¿sabes? Ah, es que lo que es una gozada, tío, con el del coming match Rompe la línea Ah, vienen todos Lo malo es que aquí hacer split push no puedes Uh, dios, que malo es el Voy pa' allí, voy pa' allí ¿Tengo yo? Tengo un... Ah, digo yo, tengo el logo detrás Madre mía, el url como ha pillado No hay más Hostia, mierda, la torre Quirón ¿Has visto como cae la torre en una esta mierda, tío? Que no es ni medio normal, tío Lo que pega a esta puta basura, joder Y la han bajado, imagínate como estaba al principio Imagínate esto en una línea de solo, ¿sabes? Es todo el rato Limpia la oleada a la vez que te pokea todo el puto rato, tío Es super bestia Pero bueno, se le nota al que la han bajado, eh Pero bueno, aun así Estás al 11 y nosotros al 8, ¿no? Claro, es que me he pegado una farmeada en derecha, ¿sabes? Que estabais todos en izquierda farmeando toda la fila de minions para A4 Y todas las filas de minions para mí solo Por eso, tío, que no tengo el juego y quiero andar muy bien Y vas subiendo de nivel pronunciable Mira, mira la polo, tío, de una skill Bueno, es knife, eh Lo he quitado del medio, joder Madre mía ¿Para mí? Vaya, que es el que le he hecho a alguien Vamos a ver cómo se tira una torre Lo que tío es que todavía es muerto ¿Qué dice el... Hercules? ¿Qué dice el... Hercules? Está ahí ¡No! No lo he quitado del medio me tenia un poquito de rencor creo yo hombre como que llevas la mitad de las muertes de todo el equipo creo que he notado cierto rencor quien me ha matado vale el fenrir por ese que voy yo es que ya sabes que soy muy vengativo pero bueno he dejado al fenix bastante tocadete espero que la AC se quede suave estoy en la izquierda pero le estiro el decoy y me voy la AC es nivel 11 no se yo si la one shoteas ha empezado con soul river en serio me la estoy haciendo gastarse todo me la agra esta muerta ya esta yo voy a seguir aqui con mi linea derecha a mi es dejarme a la derecha ui me he fallado ha sido muy patetico yo atacaria eh la primera la tengo bien madre mía te juro que en mi vida di tantas ultis con esta mierda eh osea que es un ulti que es muy dificil de dar por lo menos para mi me resulta super dificil tío pero cada pelota que cae va a ser mas daño ya pero el tema es que lo cojas bien y asi le metes el knockback lo que pego la virgen pero no me hago inmune madre mía creo que esta es mi mejor partida con soul en serio este tio se me da como el puto culo de fara ay 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 dolor ya esta dolor es que me podria solear al lado del fury no tengo robo de vida salvo el polinomico no es lo mismo un mago que un que mas objetos le ponia a este tío pues full penetracion y traslamen Ah, es un aumento de ida Desgarrar al activarlo Lanzo un rayo que se detiene El primer dios en el tercer interés Y comentaba dañada ¿No me van a ayudar? Enorme Ulf Pues un poquito Pero bueno No estoy flipando Me están yendo todos ¿Sabes lo malo de esta mierda? Que también, hombre Que si no yo estaría demencial Lo que pasa es que la matan enseguida Tengo 1500 de vida Nivel 15, ¿sabes? Casi como Loki Yo tengo mi 370 Y estoy acertado Deberto ayudarles Aún perdemos De hecho no lo descartes Porque cuando alguien se lleva La mitad de las kills de un equipo No es bueno Intenta No, no, escapa, escapa ¿Se la han hecho la gold? Creo que no Creo que sí Esto lo vamos a perder Muy posiblemente Porque aparte su ley Buf, Afrodita, Polo No, no se lo hicieron Vaya cagada que hicieron Venga Un abruzo, ¿eh? Vaya rec, chaval Vaya rec, que se ha comido el Fenrir Estará contento Uy, ese Apolo Y ahora como veo que me falta baño Me voy a hacer un ataúd Así de risas Cabrón Dios, no se ha muerto Ahora wey Están luchando sin nosotros Y creo que mueren Evidentemente Como se ha quedado la Afrodita Ha gastado ulti ¿Qué hace Apolo? ¿Se ha tirado la ulti Apolo? Uuuu Ya, 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 ya Yo me he quedado De cara, chaval Uuu Vienen todos ahora El leís es como me pega, tío Es que el problema es que no tenemos tanque, tío El árcoles es muy malo Pobrecico De cara el Apolo, chaval O sea De esto que te encuentras a alguien Y en vez de darse la vuelta ahí Yo tenía que haber muerto Por mis básicos Pero bueno Hostia, tío ¿El último objeto? ¿De Loki? Un... Hace el outro de penetración El de anti-healing Que aparte hay una Afrodita, tío ¿Por la de pelear? Sí ¿No un Libra Morto ni idea de eso? No, no, no Le vas a evitar el healing, tío El 40% del healing Y eso te da más penetración extra, barro Y yo Nunca escaseo con la penetración Y a estos gaires le parece que sigue balanceado Al fernic Una skin A ver, que está muy pesado Eso igual no es tarde No, no, el Hercules no se ha dejado caído No, tío Pero hay que hacerle focus al Apolo, tío Que es el que está pegando Tío, ¿no es que hace? Agachas, tío En plan Una a una El Apolo viene a por mí a saco, eh Claro Eso sí es que pegas Están muertísimos El Rast ha muerto, tío Hay que matar al Apolo, o sea Falan Mata al Apolo, eh Ah, que son una prima de 5 Encima, tío Claro, por eso están así de zaniporoso Hostia, energía roca, tío Ah, qué pena, tío Un escudo que te ha puesto Tengo un escudo que te lo llevas, ¿no? Ah, Sward Aunque mueras, Sward Siento decírtelo, pero Yo te seo Eh, la Isis Sí, sí, pero Me voy a ir Ha durado esto Tenéis al roca detrás Joder, pues no hay minions aquí Ah, el guard No, no puedo, no puedo No puedo ¿No? No, vete, vete, vete Tengo un guard Vale, ahora mi daño Se debe de ir de madre, ya Absolutamente Tengo el Tauti y el Red Que no los tenía antes Sí, habría que guardar ahí Y ahora no morir nadie Tú sigue fucuseando al Apolo, tío Es el que hay que matar Le he perdido Mira la Isis Muerta, perfecto Vale, veo a Apolo Sí, tú matas a la Apolo, tío No da igual Ya, pero tampoco quiero ir Y morirme, ¿sabes? Ferry me va a intentar tirar al último Ahora te morís Me ha comido a por mí Se había fallado esa, tío Seguiremos te curando con la cura del Ra Yo creo que ahora sí que atacaríamos el Fire, ¿eh? Venga, ya tengo porra de peleo Yo ahora quiero que sigas un buen momento para el Fire Si me sigue el Ra Yo entre el Ra y yo ya lo hacemos Es un buen paro Cuidado, no nos lo... ¡Dale al Gap! ¡Dale al Gap! ¡Dale al Gap! ¡Dale al Gap! ¡Pero no me ha matado! No, 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 está bien, está bien Yo no me ha matado No, yo sí, si me ha matado Ahora hay que atacar, hay que atacar esto Son dos Este tío no lo puedo defender Tengo muy poquita vida Ha fatirado el ulti Tío, no van a venir aquí a atacar O como va el tema Voy a tirarle a polo lonti, ¿verdad? Cabrón Voy a tirar ese fénix, anda Con un decoy Vale A ver si te puedes meter por ahí Tendrán warzer Buenísimo Voy a por El fénix Qué hostia, le he pegado a la Isis, tío Ya voy yo a por el fénix Sí, voy a tener un decoyle Tira De hecho, hasta con un decoyle Pues cara, el otro fénix Con la build que ya va a ser Pues he muerto Tira la roca, tío Para limpiar Está warzer matando a fénix No, por eso Ya está No me he estado fijando Mira, mira a la Isis Este tío Tienen warzer Sí, sí Está pegando con el hacha Solamente Aún así no hay que pearse Me he peído a estos Para morir No me voy a vaquear Que voy a por la botica Madre mía 986 de AP con sol Con lo que escala este bicho, tío Ah, ya se me ha acabado el red Yo creo que ahora A un tío lo mato De un hit, eh Como le salte el polino, amigo Lo malo es que se me ha acabado el red Uy, la polo Joder, tío Estaban Que asco, Apolo Si quieres me cagote Uy, te le cagas No, casi Le puso escudo Esto está perdido Lo vamos a perder Lo vamos a perder Lo vamos a perder Ahora podemos atacar Esto no escapa ni en seguridad Ah, si te van a escapar Perdido a la izquierda Da igual Escapa, no es la tierra Esto lo tiro yo en medio No, no es el segundo Yiii Al final se ha complicado la cosa Joder, otro carrito By Fallen and Feral 11-14 Quiero ver mi daño Es que Quiero ver mi daño De verdad te lo digo, eh Llego ¿Puedo? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? Sí Y ahora voy a parar a cenar Mi madre me ha traído la cena En medio del gameplay Tiene muy buena pinta ¿What? Me han dado ¿What? Me han dado más 12.000 de personal honor ¿What? Esto se ha bugueado, tío Más 12.000 de honor personal Me han dado ¿Por qué? Se me ha bugueado el menú Esto tiene que ser Mira, esto tiene que ser un bowhead Venga, 41k de daño Dios He hecho casi tanto Como todos nosotros Jajaja